Música Hey que onda a todos yo soy NarutoGamer50 Y aqui estamos en la serie de Minecraft que les prometi El mundo se va a llamar CrafterXWord No se, no me, se me ha ocurrido ningún nombre Así que si quieren uno nuevo Déjenme en la descripción Vamos a jugar en... Supervivencia Dos chicas del mundo Desactivado Cofra ayuda lo voy a activar para el primer día Nada, ajá, ajá Listo Quiero un nuevo mundo Ahí estamos Espírenme a que cargue Esta Patos No, no, patos Gallinos Que... Ay, como me confundo Ay, espérame Se laguea, se laguea Se me laguea Déjenme usar el Octifine Ajá Ajá Rápido Iluminación Ajá Listo Listo Volver al juego Ay, luck Se me laguea Se me laguea Se me laguea Vamos a matar un pollo Muéranse Bueno, ya Primero recogeremos madera Pero... ¿Dónde estamos? A ver Ah, que hay árboles Hay mucha lag Muchísima lag No sé qué le pasa al Minecraft Espérame Aquí hay Madera Déjenme cambiarle el Texture Pack No sé qué le pasa al Minecraft ¿Qué? 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 No carga No carga Vamos a recoger madera Ah, pero se me laguea esta porquería Y no Ahí está Madera Madera Más madera Necesitaré mucho ¿Qué? ¿Qué? A ver Ahí está Ya, para mí es suficiente Ahora Vamos allá Ahí Simplemente lo agarramos todo Listo Ahora Mesa de crafteo Palos Shit Más palos Ya está Ok Colocamos la mesa de crafteo Como Colocamos la mesa de crafteo Y vamos a agarrar un pico No agarro otras cosas porque las prefiero ser de piedra Ok Seguimos Un lobo No, no tengo hueso Pero no soy tan tramposo como para hacerlo con el Tommy Nieve tips, eh Lobos En bosque, no en nieve Wow Hola, Lobo Hola, Lobito ¿Qué haces aquí? No, no, Cristóbal ¿Qué haces aquí? Yo grabando un video Ay Ay Pero bueno, ya vamos Aquí vamos de ternuras A picar piedra Vamos a ver dónde hay Piedra, 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 piedra No hay piedra, qué onda Oh, mina No, mina Aldeanos ¿Sabes aquí vive el primer día? Yo creo que sí Y al segundo día creo Me creo mi casa O sea, en el episodio 2 me refiero Hay mucha lag Vamos por piedra Uy, qué risa Ahora vamos A la máquina Oh, carbón Necesito ir Pollos Moran pollos Muerte, pollo Muerte, pollo Muerte Necesito comida Y no Me ha matado ni un solo pollo Parece que aquí no hay vacas O cerdo Ahí está Vamos a picar piedra Vamos a picar piedra Picar piedra Oh, shit Casi se me cae la S encima La aremica Ah, no, esta es la aremica A ver, no hay más Aquí hay una Rayos, la aremica no me deja Así que vamos a picar Vamos a picar acá Mirenme a ver cuánto lleva el miedo Seis minutos Dios mío Bueno Déjenme hacer algo Porque el mínimo Se me ve chico No sé por qué ¿Dónde era? Ah, mínimo Apocho Texto No hay nada No hay nada No hay nada Ah, como que muy grande Ya, lo dejo así Sigamos Picando Vamos a picar Ay, sí Sé que es aburrido A ver, agarramos dos más Y listo, va Ya Ok, vamos Soy yo Ay, se me laguea Ok Uno Vamos a crearnos Una espada A ver Ah, de veras Ahora sí Está Que vamos a Ay, no sé cómo dar nada A ver Vamos a crear un pico ahora Este pico acá Un pico Este, un hacha Un hacha Ay, rayos Acá, acá, acá Hacha Listo Y una pala Acá Acá tenemos El paquete entero De piedra Ya Ya